Que hablar sobre equidad de género, eso implica que las necesidades, las preferencias y los intereses de mujeres y hombres sean tomados en cuenta por igual. Esto no quiere decir, por ejemplo, igualar el número de mujeres árbitros. Que si son 50 hombres, que existan 50 mujeres. Porque realmente, a lo mejor, ni siquiera existen 50 mujeres que estén interesadas. Todavía tampoco creo que lleguemos a ese punto en donde sean tanta la cantidad de mujeres que deseen estar. Y otra cosa que también voy a mencionar es que existan 50 mujeres que puedan estar con las capacidades necesarias para estar al nivel que una liga necesita. Que una licencia, para obtener una licencia se necesita. O sea, no es solamente hablar de que igualdad sería eso. Hablar de igualdad sería tener 50 o 10 licencias internacionales para hombres y 10 para mujeres. Pero realmente la equidad implica que ambas necesidades, tanto de hombres como mujeres, y que sean tomadas por igual y que tengamos las mismas oportunidades.